Hola mi familia, ¿cómo están? Espero que estén super, super bien. Mi nombre es Vanessa Gómez y bienvenido a un nuevo video. Así es familia, aquí ando, grabando para ustedes, como siempre. No, ando en activa, no todo. Ok, les voy a explicar por qué no tengo, por qué tengo el cabello corto. Les voy a contar por qué tengo el cabello corto. Disculpen, la videoeropción que ya hice, que ya está en mi vida, claramente. Y así es. ¿Por qué no tengo el cabello corto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les contó? Porque yo, la verdad, a mí se me enreda mucho el cabello. Me enreda bastante el cabello. Y ya me lo tenía que cortar. La verdad es que ya me lo tenía que cortar. Así es, claramente ya me lo tenía que cortar el cabello. Porque a mí se me enreda mucho, aparte, este es mi cambio de luz. Yo sé que, pero, o sea, tal vez en unos meses vuelva a poner mi cabello intacto como así. Si a ustedes les gustan mi cabello de ahorita, y para el otro año me hago un cambio de luz completo. Dale, ¿qué quieren que me haga el cambio de luz? Bueno, digamos, voy a hacer una encuesta. Ya sea, mi encuesta ya está, ya estará, ya estará publicada. Puede ser que tenga dos días esa encuesta. Y sí, claramente. Ustedes van a escoger qué color me voy a poner. Claramente para ustedes, yo empiezo a grabar todo para ustedes. Yo empiezo a explicarles cómo va a ser el proceso, cómo voy a unirme el cabello, y así. Yo sé que soy un poquito de prensa, pero los voy a grabar. Y claramente, voy a hacer un video con unas personas para el otro año. Claro, voy a hacer un video para las personas, youtubers, de aquí, de mi país. Claro. Así que esperen, porque ahorita no tengo el tiempo para andar grabando, porque ellos trabajan con comunidad. Como de 19 o 20 años, tienen. Y eso. Y claramente, yo aquí, voy a grabar para ustedes. Yo, este año, digamos, yo me caso. Voy a casar. Claramente, ya lo dije, no voy a casar. Pues ya me caso. Y pues, listo. Aunque esté casada o no casada, decidí ir grabando para ustedes. Jamás, 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 les voy a dejar ningún video. Ahí, para que ustedes se pierdan. Algunos de mis videos, no. Siempre voy a subir. Esos videos ya van a estar grabados. Van a estar grabados. Tres videos. Tres videos que van a estar grabados. Y claro. No se preocupen. Yo les voy a grabar. Como va a ser. Ninguna. Porque yo, aparte, quiero que ustedes en recuerdo. Aquí en el canal de YouTube. Y aquí en mi propio canal. Y si quieres. Y una vez en mi. Eso es todo. Te invito a que te suscribas a mi canal. Y quieres un saludito nuevo. Mándame captura de pantalla que está suscrito a mi canal. Y luego te ayudas a activar la campanita de notificaciones. No te olvides suscribirte a la campanita de notificaciones. Y claro. Te mandaré saludito. Muy, muy, muy pronto. Así que esperen. Próximo video. Así que. Bueno. Me despido. Y eso es todo. Todo lo que quiero decir. Ah. Te digo. Todas mis redes sociales. Te digo. Todas mis redes sociales. Y no se te olviden. Por favor. Ayúdanme. Y me ayudan a los 100.000. Suscriptores. Bye, bye. Los dejo. Y nunca olviden. Ser feliz. Luchen por su servicio. Jamás. Se rindan. Jamás. Jamás. Les rindan. Ni que les diga su familia. Tú no puedes. Les muestran. Muéstrales que si puedes. Muéstrales que vas a poder. Y vas a poder. Lucha. Por cualquier. Bueno. Gracias. Y no te olvides. Suscribir. Por favor. Bye, bye. Que tengas un lindo día. Y chau. No. Entre lo que inmadura no tiene cura. Todos dicen que tú eres bla, bla, bla. Vete ya que lo arruinas con tus locuras. Verte siempre pa' mí es una tortura. Tú no tienes lo para bailar también Cuando cantas mis oídos dan el uno al cien Qué dolor, qué dolor, qué pena, qué pena